En mi pueblo Un muchacho enamorado de papapapacido Quiso ver todo apagado y rompe el papaparolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, 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 farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf En mi pueblo hay una plaza y en la plaza un farolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado, despapapapacido Quiso ver todo apagar, le rompe el papaparolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Le rompe el faro, le rompe el faro Le rompe el faro, faro, farolito Papapaparolito, papaparolito Papapaparolazo, papaparolazo Farolí, farolito, farolí, farolito Farol, farolazo, farol, farolazo Farolito Farolito